Y van dos siglos de sombra y luz Nación de un destino a cara o cruz Y vamos, hechos y desechos Blanco, gris o negro Los siglos que van, van, van Y van Dos siglos de guerra y paz Historias de mentira y verdad Y vamos Lealtad y traición Lealtad y traición Lucha y decepción Lucha y decepción Dos siglos que van, van, van Lucha y decepción Lucha y decepción Dos siglos que van, van, van Y van Dos siglos de inicio y final Nación Nación Persistente y desigual Y vamos Y vamos Trampas en la ley Y van, 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 van Dos siglos que van, van, van Y van, 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 Después los hilos que van, van, van Y vamos, salvador vencido, salvador vencido Milagro escondido, milagro escondido Dos hilos que van, van, van Van, 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 van